Veracruz, la Fiscalía Regional de la Zona Norte Poza Rica, obtuvo cuatro imputaciones en contra de probables integrantes de una célula delictiva que fueron detenidos en Castillo de Teallo, cuando probablemente privaban de su libertad a una víctima. Leer también, linchan y casi queman a posibles secuestradores en Veracruz. Elementos preventivos municipales, en su calidad de primeros respondientes, sorprendieron a los hoy imputados cuando probablemente amenazaban con un arma de fuego, a una víctima de sexo femenino, a quien mantenían contra su voluntad, con la intención de hacerla subir a un vehículo automotor. Al notar la presencia policiaca, la agraviada fue liberada y luego de una persecución, fueron detenidos. Foto, Fiscalía General de Veracruz. Los imputados, identificados como Ireneo, N. Osvaldo, N., Juan Daniel, N., y Yoyanan de Jesús, N., les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por el lapso de un año. Leer también, detienen a sospechoso de abusar de una menor con padecimiento mental su situación jurídica será definida en audiencia de vinculación al proceso penal 77 sobre 2018, a celebrarse el próximo día 11 de los corrientes. En esta nota.